hola hola gente linda de internet bueno aquí le quiero mostrar cómo he llegado hasta aquí con mi squad de motomel me tomé el trabajo de hacer un viajecito y en este caso bajé por esta calle de tierra a explorar estos lugares y mientras estaba haciendo algunas imágenes de este lugar realmente muy lindo yo ya se lo he mostrado en otros vídeos anteriores este lugar el lugar es como un mini paraíso y se me levantó un ñandú es un animal muy típico de esta zona y encontré esto esto que ustedes están viendo aquí son los huevos que pone la hembra del ñandú y el macho es el que en cuba justo que estaba caminando al lado de la del alambre se levantó el macho y se fue corriendo así que yo les recomiendo a todos que no toquen ni hagan ningún rastro en ese lugar después del paso de varios días me tomé el tiempo de incubación que tiene el ñandú me vine a explorar nuevamente el lugar para verificar si realmente este ñandú pudo tener su cría lamentablemente está muy a la orilla de la ruta y cualquiera que pase en un camión este puede llegar a haberlo echado al ñandú ya que tiene la ventaja que como es del mismo color de la vegetación cuando está seca pasa desapercibido aquel que tiene el ojo entrenado lo puede llegar a ver pero bueno yo ahora este me vine de nuevo después que pasó el periodo de incubación y vengo a revisar a ver qué es lo que ha quedado en el nido ya que en estos lugares cuando uno no quiere hacer daño y se encuentra con estos nidos no hay que dejar ningún rastro humano ni olores ni olores ni nada que se le parezca bueno acá encontré el nido está totalmente vacío pero había un poquito de clara de huevo acá me encontré un huevo vacío y espero espero que la vida se haya abierto camino y haya salido por lo menos algún ser vivo más para que siga poblando nuestra pampa argentina bueno gente muchas gracias y éxito